Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Jonathan Estrada y esta es una más de mis videocolumnas. ¿A usted le da vergüenza caer en el torito? ¿Sí sabe qué es el torito? Bueno, el torito pues no es más que una cárcel pública municipal, centro de reinserción le llaman, en donde ingresan a la gente que ha cometido alguna falta administrativa. Regularmente se le conoce porque el famoso alcoholímetro que pone el departamento de tránsito en donde detectan a gente que ha estado manejando o que maneja en estado etílico. Hay unos que manejan con mucho alcohol, otros con poco, pero que al final de cuentas pues no deben manejar de acuerdo a lo que dice el bando de policía y buen gobierno. Sí, efectivamente, hay algunas personas como yo hemos caído. Así es. Y no, quiero decir algo, y quiero decirlo algo con mucha confianza. A mí no me avergüenza haber caído en el torito. A mí me hace pensar, me hace reflexionar. Y me hace reflexionar sobre qué hubiera sucedido si no hubiera, no hubiera detenido la autoridad y me hubiera hecho este examen y hubiera, quizás, me hubiera yo accidentado. Les platicaré qué pasó. Hace unos fines de semana salí a cenar con mi esposa. Después de cenar decidimos ir a una discoteca de las que están en la zona hotelera. Y a pesar de que no tomé mucho, de cualquier manera, pues bueno, sí tomé algo elevado a lo normal. Al salir de esa discoteca decidimos ya ir a la casa y me tocó el alcoholímetro. El oficial me tomó los grados de alcohol, no era muy elevado. Sin embargo, pues yo necesitaba pagar, obviamente, por esta falta administrativa. Me determinaron algunas horas de arresto y me quitaron el vehículo. Lo confieso porque, fíjese usted, durante todo este tiempo que fui detenido, desde que me inspeccionaron, me hicieron el examen, me llevaron a firmar unos documentos, entregué mis pertenencias, todo este tiempo fui filmado. Y fui filmado por dos tipos de cámaras. Una por un celular personal de un agente de tránsito y la otra por una cámara que tengo entendido que son las que les asignan a estos agentes para que filmen. Imagina usted el peligro que corre mucha gente al ser filmadas por un celular de un policía y no por una cámara oficial. Por supuesto que, obviamente, puede ser tomado este video para tratar de ridiculizar o hasta extorsionar a alguna persona. Puede ser empresario, puede ser un ciudadano común o puede ser, como yo, un periodista. Pues fíjese que hace unos días yo recibí precisamente una amenaza y me dijeron que tenían el video en su poder y que podían hacerlo público. Vuelvo a repetir, a mí no me avergüenza haber caído en el torito. A mí quizás me hace pensar que lo que yo cometí fue una gran falta y que no debería de volver a cometerla. Y, por lo tanto, esa conciencia me va a llevar a no volver a cometerla. Yo tengo un chofer, tengo un chofer que me lleva para todas partes y que, por supuesto, me acompaña cuando tengo algún tipo de reunión, convivio o algo por el estilo. Esa noche decidí pasarla solo con mi esposa y le di la noche libre a mi chofer. Fue una gran falla que, sin duda, me hace reflexionar que no debo volver a cometer. Pero lo que sí es cierto es que no voy a permitir que nadie, a nombre de quien sea, me extorsione o trate de chantajearme, haciéndome creer que si el video que me tomaron los agentes de tránsito en donde me hicieron el examen y me revisaron y todo, que lo hicieran público, eso va a demeritar mi trabajo periodístico, se equivocan. Un periodista no le cree a la gente por si es borracho o no es borracho, por si es íntegro o no es íntegro. Un periodista a la gente le cree por su capacidad de informar, por su veracidad de informar, pero sobre todo porque no dice con dolo las cosas, sino que las dice para el bien común. Esa es la realidad. Y bueno, quizás haya otras más explicaciones por las cuales la gente le crea a un periodista. Yo en lo particular sí me siento, obviamente, ante esta extorsión y este chantaje, me siento molesto, me siento enojado. No es, por supuesto, un acto de vanagloria el decir caí en el torito, pero sí tengo el valor de confesarlo ante ustedes. Caí en el torito por una falta que no debí haber cometido y que me va a servir de experiencia para no volver a hacerlo. Estaba con mi esposa. Fuimos a pasar una noche de novios. No la pasamos muy bien, pero eso sí, hice lo que no debí haber hecho, manejar con alcohol. Y por supuesto, lo que no volveré a hacer. Gracias.